Hola, ¿qué tal? El día de hoy en Leer es Dialogar les quiero recomendar un libro de mi particular agrado. Es un libro de poesía de la escritora mexicana Angelina Muñiz Huberman. Angelina Muñiz es una escritora no muy conocida en nuestro país, a pesar de tener una extensa obra en diferentes géneros. Es de ascendencia española, sin embargo nacionalizada mexicana desde hace mucho tiempo. Llegó con esa segunda ola que llamamos de los refugiados españoles a nuestro país y aquí realizó sus estudios y su trayectoria literaria, que por cierto este año va a culminar con su ingreso a la Academia Mexicana de la Língua. Este libro que les traigo el día de hoy, Vilano al Viento, de Angelina Muñiz Huberman, que lleva por subtítulo Poemas de Amor y Exilio, es un libro originalmente publicado en el año de 1982 y fue la ópera prima de esta escritora, su primer libro de poesía. Me gustaría leerles el poema con el que abre este libro. Lleva por título Génesis. El molde del amor se ha roto, cada amanecer rompe olas, la creación en el fuego, la tierra recibiendo la semilla, todo fructifica, el agua corre, atrás quedaron tinieblas y caos, la primera forma, la primera sombra, el primer sonido, el primer oído, la primera boca, la primera palabra, volver al paraíso. No, no volver al paraíso, recobrarlo cada día. De esta forma Angelina Muñiz Huberman abre un discurso que va a comenzar con la concepción, el génesis, el principio del amor que se va a ver interrumpido por los estragos de la guerra, que es otro de los apartados y es otro de los temas recurrentes a lo largo de su obra. Y a partir de ahí, de esa ruptura violenta que significa la guerra civil, pero también la búsqueda de la identidad, el desconocimiento de sí mismo al que todos somos propicios en algún momento de nuestras vidas, Angelina Muñiz empieza a buscar una reconciliación, una identificación, una tierra donde caer. Recordemos que el símbolo que ella toma para dar título al libro, el vilano al viento, estos pequeños filamentos que se organizan como una corona alrededor de algunas plantas y que flotan, vuelan con el viento, tienen el sentido de hablar de aquella persona que ha pasado su vida errando de un lado a otro y que no ha podido echar raíces en ninguna parte, que siempre está constantemente en movimiento y que por lo mismo no siente pertenecer a ninguna patria, a ningún suelo, que no siente esa correspondencia con el mundo. Por eso en algún momento la propia poetisa escribe, como no tengo raíces, no me entierro, ser errante, ser sin polvo, ser que no es ser. Independientemente de que el tema central de este poemario sea el tema del exilio, debo decirles que hay muchos otros poemas que exploran temas que podríamos considerar ya agotados por la tradición y que sin embargo nos dan grandes sorpresas. También en especial el poema Reconciliación, que se encuentra más o menos a la mitad del libro y que me parece muy importante porque es un poema en el que creo yo la post poética de Angelina Muñiz Huberman acepta el paisaje mexicano, lo reconoce como propio y trata un poco de dejar atrás esta amarga nostalgia de haber sido expulsada junto con su familia y tantas otras gentes de España. Además me parece que la forma en que soluciona en este poema el tema del exilio nos hace pensar, nos hace recordar que los seres humanos en realidad no amamos ser un vilano al viento y ser errantes por tiempo indefinido, sino que lo que amamos, lo que a veces echamos menos de menos, es echar raíces, pertenecer a alguna parte. Creo que la obra de Angelina Muñiz Huberman vale mucho la pena leer porque no solamente es un espectro, una cara un poco visible de la literatura mexicana, sino también porque su obra no se ha quedado circunscrita ni atrapada en un solo género. Su imaginación le ha dado para explorar una multitud de géneros que van por supuesto desde la poesía hasta el cuento o lo que ella llama transgresiones, que es una variación del cuento, la pseudomemoria, el ensayo, en fin. Yo les recomiendo ampliamente empezar, además este es el primer poemario que ella publica. Después de eso, en su larga trayectoria, ha publicado otros diez títulos que normalmente giran en torno a ciertas obsesiones. Es verdad, el tema del exilio siempre está presente, el tema de la memoria los cruza sin duda a muchos de ellos, pero también hay un diálogo con la tradición y no solamente con la tradición libresca, sino también con un pasado que a veces la propia tradición ha olvidado. Por ejemplo, ese otro renacimiento del que nadie habla, el renacimiento de Andalucía, que fue mucho anterior al renacimiento italiano y que nos dio una producción escritura, escritural, pero también cultural, muy amplia y muy valiosa. Recoge además toda la experiencia de los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y, por supuesto, de los clásicos españoles. Por si esto no fuera poco, la natural afición que Angelina Muñiz tiene por la filosofía permite engarzar en varios de sus poemas de manera muy evidente filosofía y poesía o pensamiento y poesía. Siguiendo un poco la línea de una de sus maestras, la magnífica filósofa María Zambrano. Entonces, bueno, si a ustedes les gusta la poesía, si ya han tenido diversas lecturas al respecto, pero también si no, me parece que la poesía Angelina Muñiz Huberman, Vilano al viento, no pone tampoco resistencias. Me parece que en la mayor parte de sus poemarios maneja un lenguaje claro, fluido, a veces casi conversacional, que ayuda a que entendamos claramente qué es lo que nos quiere decir, cuál es la experiencia sublimada en esos versos y que puede tocarnos, sea porque nos identifiquemos con la experiencia vivida por ella o bien por el acto sublimado en la poesía como un acontecimiento estético. Pues esto es todo por hoy. Espero que nos veamos muy pronto. Un saludo a la distancia. Hasta la próxima.